¿Cómo están muchachos? Mr. Guaya con ustedes. Hoy les traigo polenta con carne estofada. ¿Cómo escuchan? Simple, sabroso y anda muy, muy bien. Para la polenta, muchos se preguntarán ¿qué es? Es básicamente sémola. La tengo acá y se cocina y se deja cremosita. ¿Con qué la vamos a hacer? Con leche, mantequilla y un poco de queso mantecoso que anda de las mil maravillas. ¿Qué vamos a hacer? Aparte, como les dije, carne estofada. ¿Qué voy a usar? Yo voy a usar el beef criollo de los chicos de corte criollo que es un tremendo corte. Se anda muy, muy bien. A mí me encanta. Con caballo, batalla. O puedes usar también el huachaluma. Lo vamos a trozar, pasar por aguina, sellar y de ahí vamos a hacer un salteado. Le vamos a dar todo el sabor con lo que tengo acá al lado. Con zanahoria, con cebollita, un tomatito, caldo de carne, vino blanco y un montón de cositas más. Así que muchachos, los invito a acompañarme a preparar esta hermosa receta, este tremendo plato. Por supuesto, acá desde mi segunda casa, el resto en costura. Los espero, así que acompáñenme a cocinar que viene tremenda preparación. Bueno muchachos, vamos a partir con la carne. Como les dije, a mí este corte me fascina. Para mí es uno de mis regalones, el beef de corte criollo que de verdad es la cabeza del huachaluma y anda muy, muy bien. Un buen cuchillo. Se lo sacamos del envase. Vamos a traer la media carretida nomás. Que respire un segundo, que recupere color y de ahí trozamos. Ya muchachos, ya han pasado cinco minutitos y miren. Está bonito el corte, alta infiltración como se puede ver. Está bueno como me gusta a mí la carne. Así que vamos a hacer un estofado, pero no quiero la pieza completa. La vamos a trozar. En medallones no chicos. Miren que linda está. Bien infiltradita. Cosa más buena. Vendados de este tamaño. Con eso, basta y sobra. Y nos vamos al tiro a un bowl. Porque después, en este mismo, le vamos a poner un poco de harina. Que nos va a ayudar a que dore mejor. Y a la vez, la parte de la harina que va a tener la preparación, nos va a ayudar a que espese mejor la salsa. Que se va a formar en la cocción. Y aquí mismo, yo tengo un poco de harina. Se la vamos a tirar. Eso es. Ya que tengo las manos con carne. Vamos a rebosar. Vamos a aprovechar el tiro de rebosar. Y vamos a ver bien todo. Tal cual nos vamos al aceite, al fuego. Y esto nos va a permitir que quede selladito, doradito, como tiene que ser. Mientras tanto, antes de eso, picamos la cebolla, el ajo. Y ahí solo nos queda cocinar porque mi semplazo está listo. Voy a agordarlo un poquito y seguimos. La carne, lista para quedar al fuego. Y yo voy a aprovechar de picar la cebolla. La cebollita la vamos a picar bien a la... La vamos a picar pluma. Echen mucho cuidadito. No interesa que quede. Este con el tiempo de cocción que va a llevar, va a casi desaparecer. Cebolla, ok. Creo que uno, uno, dos, tres dientes de ajito estamos. Lo vamos a poner de forma clásica. Y ahí peló el huevo. Y ahora. Lo voy a pegar su mucha acá. Y lo vamos a laminar. Por ahí estamos. Y ahora nos vamos al fuego. Acompáñenme. Ya, muchachos. Hora de cocinar manos a la masa. Lo primero del fuego. Que agarre bien. Y le voy a poner un chorrito de aceite. Yo lo tengo aquí. Eso. La idea es que esto agarre temperatura. Y en esto mismo vamos a empezar a sellar la carne. La vamos a ir sellando por tandas. Porque igual es harta carne. Cosa que no se nos enfríe tanto el fuego. La fiel amiga, la pinza. Para no quemarnos. Y vamos esperando un minutito. Y. Ahí ya. Vamos a empezar a dorar. Como les digo. No se preocupen por la harina que va. Que cae un poquito. Eso nos va a ayudar a espesar todos los jugos de la preparación. Así que. Maravilloso. Y la idea es que la carne quede con un doradito rico por todas sus caras. Con eso primero doramos bien. Lo giramos. Lo dejamos en un bol aparte. Seguimos dorando el resto de carne. Y de ahí recién van las verduras. Ahí va todo el tema. Ya, muchachos. Ya agarró color. Ya agarró doradito. Que es lo que estamos buscando. Ahora vamos a la otra cara. Que dore bien nomás. Cinco minutos más. Salimos a un bol. Más carnecita de esta que está acá. Y ya estamos. Esperen, chicos. Ya estamos doraditas por sus dos caras. Ya sé que estamos listos. Espera. Sacamos eso. Aquí están las que están sin hacer. Y vamos. Que doren nuevamente. Lo mismo. Cinco minutitos más. Y empezamos con las verduras. Ya, muchachos. Segunda tanda lista. Sale. Y acá, donde está todo el sabor, vamos a ir con la cebolla, el ajo. Que nos va a dar la base de este estufadito de carne. Que va a ser fenomenal. Y miren. Tan bueno. Ajo. Cebollita. Acá mismo. Una pizca de sal. Que no le hemos puesto nada más que harina a la carne. Por ahí está. Cosa más bella, ¿eh? La idea es que aquí clarifique un poco nuestra cebolla. Bote su saborcito. Qué medio dulcecito. Le vamos a tirar la zanahoria. Vino para desglasar todo el sabor pegado en el fondo de la carne. Que se evapore un poco y vamos con el resto. Que sería la salsa de tomate. Puede ser un poco de trampa. Le vamos a poner un poquito de salsa inglesa también. Que tengo por ahí. Así que fenomenal. Así que fenomenal. Pimentita recién molida. Que esta no falla. No, 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 si es por huevo. De verdad, esto es para que hay para nuestro estufadito. Y miren. Nuestra cebolla ya está como la quiero. Y se va nuestro vino blanco. Eso. Que va a ser el vino blanco. Nos va a levantar todo el sabor que está pegado en el fondo de la olla. De la carne y con la harina y todo el tema. Así que ahí de a poquito va a empezar a darnos el punto. Cosa maravillosa. Vamos a dejar esto acá. Dos o tres minutitos que va a poner el alcohol. Y seguimos con el resto de cosas. Ya muchachos. Se evaporó nuestro alcohol. Nuestra cebolla va maravillosa. Vamos con la zanahoria rallada. Que esto es mucho sabor. Que esta bote sabor. Aproveche de agarrar sabor. Y ahí más ratito vamos con la carne. Con la salsa de tomate. Con el humo. Con la... Con el humo le voy a decir. Con la salsa inglesa que la tengo en la mano. Los pastos. Su caldito de carne. Y que estofe. Cuánto horita y media. Cosa que se deshaga. Y que maravilloso. En todo caso con este corte es casi ser trampa. Ya chicos. Va todo bien. Y en este punto que vamos a hacer. Vamos con todo lo que tenemos acá. La carne. Y todo el juguito que haya botado. Salsito de tomate. Esto nos da el color y también el sabor. Lo otro que vamos a necesitar sí o sí. Es caldos de carne. Aquí tengo un concentrado de carne. Medio litrito. Para que quede todo medio cubierto. Por ahí. Nuestra salsa inglesa. Que nos va a dar se suma. El que alienta por ahí dos cucharaditas soperas. Será eso. Y lo único que nos va faltando en esta preparación. Son hojitas de laurel. Y un poquito de hojitas también de romero que tengo secas de la huerta. De un amigo. Y ahora. Si tú quieres. Y quieres darle ese sazón. Le puedes poner el toque coqueto. Yo le voy a ponerle un poquito de marquete. Que me encanta. Y ahora dejamos que esto. Lo arreglo lentamente. Y empiece a estofar. La gracia de la harina al principio. Aparte que nos ayudó a dorar la carne. Que con un doradito sexy bonito. Nos va a ayudar con la que quedó residual. Que desglasamos con el vino. Va a ser que nos ayude a que espese. Y se apriete nuestra salsa. Entonces cuando la presentemos con la polenta. Esto va a ser una bomba de sabor. Ya muchachos. Vamos a partir con la polenta. Vamos a empezar con la polenta. Como les dije. La polenta la grasa es que es la sémola. Y la vamos a dejar cremosita como tiene que ser. Vamos a partir para la receta. Con tres medidas de leche. Que se van a hacer como 600 ml. Así que vamos a poner las tres medidas en nuestra cacerolita. Y le vamos a prender fuego. Al mínimo. Que esto caliente. Le ponemos mantequilla. Se disuelve. Y ahí le agregamos recién la misma medida que usamos de leche. De polenta. Maravilloso. Ya muchachos. Está a punto de alargar el bol. Así que es el punto. Le vamos a mandar un quinto más o menos de. Mantequilla. Bajar el fuego. Revolver. Perdón. La idea es que la mantequilla se funda acá adentro. Y una vez que la mantequilla ya esté disuelta completamente. Vamos a mandar un poco más. Vamos a ponerle la medida de polenta. Acuérdense. Son tres medidas de leche. En este caso 600 ml de leche. Versus una medida de polenta. Y aquí la sémola. Si se fijan. Está en línea. A lo que teníamos la leche cuando teníamos la tacita. Así que un poquito más. Y vamos. Y ahora. Tenemos que revolver durante 25 minutos. Media hora. Constantemente. Y vamos incorporando. Ahora solo queda esperar aquí. Y revolver como huevo. A arte le encanta esta cosa. Y cuando la tengamos 25 minutos más o menos. Le vamos a poner queso. Y va a ser una maravilla. Ya muchachos. Han pasado como 10 minutitos. Me faltó un poco de leche. Le puse una medida más de leche. Y ahora solo por placer. Le voy a mandar queso. Y permiso. Esto no tiene sal. Una pizca de sal. Y seguimos revolviendo. Deberíamos estar casi casi listos con nuestra polenta. Si la encuentras muy pesada. Ponle un poco más de leche. No hay problema. Pero hoy quedó como yo quería. Maravilloso. El estofado. Un minutito más. Y ya estamos. Y solo nos quería emplatar. Miren que belleza. Redujo bastante. Pero está fenomenal. Ya muchachos. Pasó el tiempo. Nuestra polenta quedó lista. Nuestro estofado estuvo horita y media. Aproxima en el fuego. Miren que belleza. Como está ahí. Cosa más linda. Todas sus verduritas. Todo el sabor. Es lo que estábamos buscando. Y nuestra polenta quedó armada. Pontequilla, queso. Leche, sal. Quedó como yo quería. Así que ahora. Vamos a servir en un plato. Vamos a partir con la polenta. Con un cucharón sería más fácil. Pero no me quedaba. A ver. Permiso, señor Cancawe. Ahí está. La gracia de esto. Son cubitos grandes de carne. Bien doradito. Una salsita que redujo bastante bien. Si se fijan. Quedó maravilloso. Y solo nos va a quedar coronar con un poquito de verde para el caché. Y quedó nuestro estofado con polenta. Una maravilla. Fácil, rápido. La gracia de haberlo hecho en trozos es que nos demoramos mucho menos que habiendo hecho la pieza completa. Y se disfruta de igual manera. Así que chicos, yo voy a ir a probar y les cuento qué tal. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el plato de hoy. Hermosa preparación simple. Tiene un aroma fenomenal. Por si acaso, o sea, lo pasan bien conmigo. Aprendan una que otra les hará. Los invito a suscribirse al canal de 100% gratis. A mi mayoría son un montón. Por otro lado, este plato tiene un aroma y una pinta fenomenal. Y a mí solo me queda probar. Permiso, ¿eh? Miren lo bonito que se ve y miren la carne como quedó de tierna. No es ni necesario el cuchillo. Eso es lo que estábamos buscando. Le voy a poner un poquito de su salsa, que quedó fenomenal. Y directamente a probar, ¿eh? La carne la embarró. Vamos a combinarlo con la polenta que hicimos. Como un purecito, por así decirlo. Vamos a pinchar primero la polenta, carne. Y misma técnica. Va añadido en salsa. Y te pongo en pa' dentro. Vamos. ¿Qué pasa? La polenta, al ser neutra, al tener sabor, al tener el queso y todo el tema, agarra muy bien los sabores de la salsa. Y acompaña muy bien la carne y el estofado. Así que esto es una bomba de preparación. Miren qué belleza. Y yo solo voy a gozar y disfrutar. Permiso. Amigos, yo voy a seguir gozando acá desde el res este tremendo plato. Quedó fenomenal. Atréganse a cocinar el 100% de pastel. Si yo puedo, tú puedes. Saludcita. Y de verdad, es una tremenda opción para estos días de invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!